Existen cuatro elementos que se consideran esenciales en la cocina china, color, aroma, sabor y sobre todo la presentación. Los platos varían por las diferentes zonas, el clima, productos y costumbres. En la zona de Guangdong se utilizan productos frescos de río y mar y en la región de Guayang es muy popular el pescado mandarín agridulce, el pato salado y las rodajas de pollo con bambú tierno. También en la región de Chezuan, su cocina es famosa por su sabor picante y raro, con platos tradicionales como la carne picada con aroma de pescado y el queso de soya picante.